¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Link y código de descuento en la descripción de este video Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más aquí ¿Quién les comenta? MaxMarce28 ¿Quién más si no es MaxMarce28? Hoy es un excelente día para todos nosotros Excepto para quien más Como podrán haber leído en el título Esta vez le toca una vez más a los hackers Hoy es un muy mal día para los hackers Que ya no sé ni hablar ¿Por qué dirán ustedes MaxMarce28? Si ya me has traído otros plugins de hacks Bueno, he estado probando los otros plugins de hacks que vengo subiendo Y no me han terminado de convencer Pero esta vez este plugin lo he estado testeando mucho Y lo voy a poner en mi network para que ustedes vean Porque es un plugin que va a evitar los hacks Que va a detectar un montonazo de hacks Vamos a dejar de ver esta cara Y nos vamos a pasar aquí Así como les digo A ver, aquí estamos A ver que se esté grabando todo bien Y ahora el audio al fin está bien MaxMarce28 la había faileado en el video anterior Por supuesto Y bueno, este plugin va a detectar un montonazo de hacks Es completamente gratuito Que es un punto a favor para ustedes Y para mí por supuesto también Porque lo gratis a todos nos gusta y nos encanta Y bueno, este plugin va a detectar Kill aura Va a detectar el fly El anti-knockback El criticals El speed El bow faster Bueno, hay un montón de hacks El Usuni Que lo va a detectar Y yo lo he estado testeando Y como verán en el fondo está el viejo gamer Con otra skin Que es la skin de Benja Mi primito Que le está jugando ahora al Minecraft Ha empezado Y bueno, le ha gustado ese skin Y le hemos prestado Así que el viejo gamer se ha disfrazado de Iron Man Pero sigue estando el viejo gamer Atrás del traje Bien Ahora sí vamos a entrar para aquí Vamos a activar esta opción así Y nos vamos a dirigir aquí a la página Este es el plugin Matrix Anti-cheat Hacks Anquilaura Blocker Que ya no sé ni hablar Como verán funciona para estas versiones Atención aquí Versión 1.8 1.12 1.13 Y 1.14 No funciona ni para la 1.9 Ni para la 1.10 Ni para la 1.11 Ok Aclarado este tema Yo lo estoy testeando actualmente Una versión de Minecraft 1.8 Hay que decir esto Y ser muy específico Y también requiere una dependencia Que es gratuita Que la van a tener aquí También en la descripción Que la dependencia es Protocol Lib Antes de continuar con esto Antes de continuar con esto Les quería decir que aquí en la página En la descripción de este video Van a tener el enlace Para dirigirse a DBA Hosting Y un código de descuento Con un 10% de descuento En cualquier servidor BPS o Hosting De Minecraft Que van a tener ese 10% de descuento Cortesía de su creador Utilizando ese link Y ese código de descuento Ok Y también van a tener En la descripción Ahí en los sponsors El link de Songoda Que es una página Dios mío Que tiene unos plugins Que la desarrolladora Hace unos plugins Brianna se llama Es increíble Las cosas que está haciendo Hay plugin gratuito Hay plugin de pago Hay un montonazo de cosas Y lo pueden ir a ver Y yo utilizo un montón De esos plugins De mi network Ahora sí Vamos a continuar Con esto que nos corresponde Y nosotros vamos a ir bajando Así un poquitito Y vamos a ir directo A lo que nos interesa ¿Qué es lo que bloquea Este plugin Malfarce28? ¿Por qué me lo recomendarías? ¿Por qué yo lo utilizaría En mi network? Primero y principal Es gratuito Segundo Esto no era Ojo al piojo Aquí Los checks Vamos a ver ¿Qué es lo que estaría Bloqueando actualmente? De combate El kill aura El league aura Y el aimbot Lo está bloqueando El reach El hitbox También lo detecta El auto clicker El criticals El fastbow El regenerar Como les comentaba Al principio del video Ojo que se me está muriendo De hambre Gordon Flon Observen Gordon Flon Puedes portarte bien Un segundo Mientras estoy haciendo un video Vamos a buscar semillas Maldito Gordon Flon Y vamos a darle El comer Para que no muera de hambre Uy ¿Quién es mi pollo favorito? Ahí estamos Gordon Flon Bien Ya está Ya ha comido Gordon Flon Así que vamos a poder Seguir viendo ¿Qué más? ¿Qué más bloquea? Fast eat Que es comer rápido O fast use Para utilizar pociones Esas cosas Super knockback Que evita el retroceso Cuando le pegan A los jugadores Anti knockback También Este super knockback Es que empuja Muy lejos A los jugadores Wild hit Golpea a través De las paredes Anti knockback Se queda quietito El jugador que utiliza hack Y no lo pueden empujar Ni mover Autopod Toma solo las pociones Y bueno De movimiento Tenemos fly Aquí arriba Speed Bunny hop Que es el salto del conejo Portales Air jump High jump Que son saltos muy grandes Bueno Un montonazo de cosas Fast web Que atravesan Las telas de araña Rápidamente Bueno Hay un montonazo de cosas Spam también controla Es un controlador de chat Muy bueno Y del mundo El fast break El fast place Eso para los survival El liquid Towers Autofish Para pescar automáticamente Bueno Hay un monton de hacks Que bloquea Y aquí Como verán El creador pone Que quizás haya otros hacks Que esta bloqueando el plugin Que no conoce aún Ok Para que ustedes vean El potencial del plugin Bien Ya saben Requiere una dependencia Que es el protocol lib Que es esta Que la van a tener aquí También en la descripción Para la versión Que ustedes quieran Tienen que buscarlo Ahí desde la página De espigo Del protocol lib Van a entrar Y van a poner aquí Protocol lib Se le va a abrir Esta página Así Y bueno Acá tienen Las diferentes versiones Y acá les dice Para la 1.14 Esta Desde la 1.8 A la 1.13 Esta Que es la que yo estoy utilizando Y desde la 1.7 Hasta la Hasta versiones anteriores A la 1.7 Esta Ok Tienen que tener muy en cuenta Eso Con esta dependencia Más El plugin matrix Que lo van a descargar También lo van a poner Todo en su carpeta En la carpeta De su servidor Carpeta plugins Como verán Yo ya tengo instalado El matrix Y también El protocol lib Si no No van a dar El plugin Sin el protocol lib Bueno Una vez que lo tengan Instalado Todo eso A ver si no me olvido Nada más Vamos a mandar Un saludo A China Que es el creador De este plugin Que la verdad Está muy chulo Y yo lo voy a testear En mi network Pueden entrar a mi network Con la ip Play.ggcrafts.com La van a tener aquí En la descripción También Y lo van a poder ver En vivo Métanse con los hacks Y vean Que le va a pasar Y bueno También tiene Por acá tenemos Lo que sería un panel Donde se puede Activar diferentes castigos En el caso Que se detecte El plugin es automático Si detecta un hacker O alguien con kill aura Lo kikey Le manda un mensaje Ustedes pueden poner Que lo banee Que le de permaban Ban IP Bueno Eso ya va a depender De ustedes Y vamos a ver Donde se configura Eso Bien Y por aquí También tenemos Los comandos Este es el comando Para abrir este menú Tienen otros comandos Más para las notificaciones Para kikear a los jugadores Esto es más para los staff Y acá tienen Todos los permisos Que requieren Los staff Los bypass Para el caso De los staff Que yo le recomiendo Que no le pongan bypass A nadie El que tenga hacks Se va para la casa Y bueno Acá también tienen Los comandos Estos permisos Que le va a servir Para su staff Moderadores Administradores Guías Todo aquello Que tenga la posibilidad De controlar Y proteger su servidor Ok Bueno Ya hemos visto Todo lo que tenemos Que ver en esta página Ahora nos vamos a dirigir Aquí a la carpeta El plugin Vamos a dejar abierto Un momentito Esto así El viejo gamer Vamos a dirigirnos A la carpeta De nuestro servidor Ya saben Carpeta plugins Van a dirigirse A la carpeta Matrix Van a editar El primero Vamos a ver El checks Con notepad plus plus Excelente programa Gratuito Y bueno Vamos a ver Que se esté grabando Todo bien Que tengo miedo Que me pase Como la otra vez Espero que no esté Saturando el micrófono Mucho Me voy a dejar Un poco Por las dudas Ahí estamos Y bueno Como verán Aquí en los checks Sería Que es lo que el plugin Va a revisar Por así decirlo Que es lo que va a estar Constantemente buscando En el caso Que nosotros queramos Que busque aquí Laura Que es 100% recomendable Lo van a dejar en true Si quieren desactivar Alguno Ponen false Bien En mi caso Nosotros lo vamos a dejar Ahí en true Que más tenemos Bueno Esto ya es para Verlo con mucho detalle Yo les diría Que no lo toquen Que lo dejen así como está Si no Si ustedes ven Que tardan en detectar O algo Van probando Y modificando Algunos valores De aquí Bien Pero yo les voy a mostrar Donde es exactamente Lo que tienen que configurar Para que el plugin Ande 100% Ok Y también va a depender Si su network Su servidor Tiene lag Si no tiene lag Si los jugadores Que entran a su servidor Tienen mucho ping Ya vamos a ver Como configurar todo eso Para que el plugin Ande aceitado Porque es muy importante Configurar muy bien Este plugin Así que No se vayan Tienen que verlo Enter este video Si quieren tener Un servidor libre de hacks Bueno Lo mismo pasa aquí Con hitbox Lo tengo yo habilitado También el speed Todo esto son los checks Que va a detectar Ok Va a mandar un mensaje A los staff O a los que tengan Los permisos Que ya vimos Anteriormente Que tal jugador Está utilizando O es sospechoso De utilizar Tal hack Ok Al jugador De igual forma Lo va a kickear Y le va a mandar Un mensaje También está el fly Como verán Aquí está el fly Que tenemos El bad package El fast use El fast bow El fast heal El block Que era el block place Y todas esas cosas Jesus Que es otro También otro Otro hack más El inventory El velocity Que le da speed El chat En el caso De que quieren Controlar el spam Y todo eso Interact Bueno Estos son todos Los checks Que están disponibles Hasta el día De la fecha Ustedes ya saben Lo pueden editar Todo lo que quieran También tienen que Entrar aquí Al config Esto es muy importante Lo vamos a editar Con notepad++ Check for update Como es gratuito Déjenlo en true Así le vayan saliendo Los avisos De cuando Ha actualizado el plugin Porque constantemente Se está actualizando Y mejorando Y detectando Más clientes Con hacks Y bueno Acá player Latency protection Esto nos aclara Aquí Que dice Incrementa La cantidad De violaciones Necesarias O sea Cuando el jugador Realiza Una serie de acciones Como sea Salto Más golpe Salto Más golpe Salto Más golpe Que sería Críticas Más Más ¿Cómo es que se llama esto? Más kill aura Bueno Cuando nosotros Ponemos esta opción Habilitada Lo que va a hacer Es evitar Que los jugadores Que tengan Latencia alta En el caso Que nuestro servidor Tenga poca RAM A veces se laguea Y lo que hace Es de repente Una secuencia rápida De hits Y no necesariamente Está utilizando hacks Ese jugador Espero que me tengan Me estén entendiendo Si no Le ponen pausa Y lo vuelven a ver Detenidamente O sea Que si su servidor Tiene poca RAM Les recomiendo Que esta opción La dejen en true Si ustedes quieren Que el plugin Detecte al 100% Y saben que Sus servidores Son de buenas máquinas Dedicadas Que tienen poca latencia Y todo eso A esta opción La ponen en false Y va a detectarlo Prácticamente al instante Cuando estén Utilizando los hacks Bien Yo lo voy a poner en false Así lo detecte Al toque Esto es lo más recomendable Dejarlo en false Para que detecte más Y luego esto Del TPS Esta variable También de TPS Va a depender Según Si nuestro servidor Tiene o no Tiene mucho lag También Que eso ya no depende Tanto de la máquina Sino de donde Lo tenemos hosteado Para que funcione Al 100% También les recomiendo Que lo pongan en false Pero si ustedes Tienen mala máquina O tienen un hosting Que está muy saturado Un VPS Que está compartido Con muchos nodos Yo les recomiendo Lo dejen en true Porque si no Va a haber mucho Falsos positivos Cada vez que haya Un poco de lag En el servidor Van a empezar A ser quiqueados Un montón de jugadores Que no tengan los hacks Bien Bueno Esto ya también Lo pueden ver ustedes Con mayor detalle Esas son las opciones Que interesan Y luego por último Como si fuera poco También se puede editar El lenguaje Se lo puede traducir Al plugin Como verán Este es el prefijo Acá ustedes le podrían Poner el nombre De su servidor O lo que quieran Luego el formato De click Aquí como verán Dice player Ha sido quiqueado Ese va a mandar Un mensaje Kit broadcast En el caso Que quieran mandar La alerta Para que todos Los jugadores Vean que ha sido Quiqueado alguien Lo cual es muy recomendable Porque si alguien Tiene hacks Y ve que hace poco Han quiqueado alguien Por hacks Y que puede ser bañado Va a decir Bueno Me saco todos los hacks Y a jugar Bien y limpio Ok Spam warning Esto en el caso Que escriban spam Muchas veces en el chat Y bueno Acá tenemos Otras opciones También que El tema De los Verbose format Y reloj mensaje Que bueno Esto ya no importa Tanto Lo que ya vimos Es lo más esencial Y ahora si Vamos a llegar Al momento tan esperado Observen lo que tengo aquí Si yo pongo esto Aquí así Miren como estoy Con el viejo gamer Estoy con el cliente De Usuni Super hack Vamos a ver Que se esté grabando Todo bien Si No quiero cometer El fail del video anterior Y mil disculpas Por ese video La verdad lamentable Acá tenemos He activado Bow Aimbot No fall Speed Anti knockback Críticas Y kill aura O sea he activado Una artillería De cosas Bien Si yo me acerco Como verán Me he puesto Como que se llama esto Lo que sería La donde está Kill aura Aquí En visuals He activado Una opción Que se llama Name tag White point Y x ray Entonces me muestra Arriba del jugador Que observen Esa locura Bueno ahí voy a Desactivar el x ray Está bueno Lo activamos Para que veamos Que esté funcionando Todo Ahí lo activamos De nuevo Y aquí tengo que hacer Así bien Como verán Me dice Cuanta vida tiene Que ítem Me está utilizando Entonces yo me acerco Ahora Como verán El kill aura Está activado Entonces yo sin hacer nada El jugador está saltando Y está dando golpes críticos A la vez De que está pegando Eso es lo que hace El kill aura Ok Como verán El puede ir Spameando Así saltando Saltando Y de repente Pum Me ha quiqueado Me dice Se ha analizado Conexión estable Es decir Que ha detectado Que estoy utilizando Uno o múltiples hacks Bien Vamos a ver De nuevo Aquí estamos El viejo gamer Para que vean Que no ha sido un error Lo tenemos ahí Al viejo Saltando y pegando Yo me voy a intentar Mover con maxmar Vamos a ver Me muevo así Como verán El viejo deja de pegar Si se acerca Solo el pega Yo no hago nada El tiene activo El line bot El no fall Bueno Tiene activo Un montón de cosas Como verán El me puede ir castigando Castigando Y de repente Pum Ha sido quiqueado Conexión perdida Y abajo dice Matrix Kill aura Ok Ustedes pueden editarlo Eso y pueden ponerlo Ha sido quiqueado Por utilizar Kill aura La próxima vez Será bañado O lo que ustedes quieran Como para escarmentar Al jugador Como verán Ha detectado El kill aura Y bueno De esta forma Estaría funcionando Este plugin Nosotros vamos a hacer Una cosita aquí Vamos a activar Vamos a desactivar esto Ahí que se esté viendo El minecraft Como verán El plugin Así de esa forma Como ha detectado El kill aura Va a detectar Todos los otros Y sobre todo Si tienen las opciones En falses Si ustedes quieren recargar Una vez que hayan realizado Todos los cambios Van a introducir El comando Barra Matrix Espacio Reload Le van a dar Le van a dar a enter Le van a decir Que se ha recargado Exitosamente Y ya estaría Funcionando Y aplicado Los cambios Que hemos realizado Ok Ustedes lo van a testear Y me van a poner Aquí en los comentarios También Que si tienen alguna duda Quieren ver Alguna forma especial De configurar Si no está detectando algo Me dicen Si conocen otro anti-hack Mejor me lo ponen También Así lo vamos revisando Tienen aquí abajo El botón para suscribirse Y activar la campanita Me ayuda un montón A mi de verdad No se olviden De pasar por DBA Hosting Y el código de descuento Con DBA Hosting El link Aquí El código en la descripción Y también la página De Zongoda Y ya saben Todos los días Lunes y viernes Que ya no se ni hablar Subimos videos variados Plugins Ustedes ponganme En los comentarios Que quieren ver Que cosas les interesaría ver Este es un plugin Excelente Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y se ve Hasta la próxima Adiosito Chao, chao Adiós Gordin Flon Le está pegando Ahí No Gordin Flon Portate bien Vamos a decirle A Gordin Flon Gordin Flon No ataque Gordin Flon No Gordin Flon Quieto Ahí está No nos hemos despedido No nos hemos despedido Como corresponde Ahora sí A ver Vamos a hacer así Adiosito Chao, chao Adiós Adiós Sus, 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 sus